Vamos a continuar con otro de los temitas que me mandó mi amigo Richard Gutiérrez, el famosísimo... Ah no, 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 ese no es Richard, no, si es Richard Gutiérrez, cómo no, mi amigo de sonido... Mister Acústico, dice así, para que puedan gozar esta mañana, salsita de alto voltaje, a que puedan gozar, aquí va, aquí va, aquí va. Música Viene sus temitas, Lupita la coqueta, ahí viene sus temitas, aquí va, 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 aquí va. Música Montuno yo te traigo, báilalo y tú verás, que después que has empezado, no encuentras cómo parar, para que pueda gozar, vengan baile mi montuno, para que pueda gozar, vengan baile mi montuno. Música Para que puedan gozar, con la colaboración de mi amigo Mister Acústico, a Uiui, va, como dice, para mi amiga Lisbeth, de Medellín, Colombia. Música Venga, baile mi montuno, Venga, baile mi montuno, Venga, baile mi montuno, Claro que sí, amiga Lisbeth, Venga, baile mi montuno, No sé si sepa, aquí ya tenemos una, Un tope de rolas, de canciones, o de peticiones, Solamente podemos poner dos por persona máxima, Por fin, Oye, escójan las más chéveres, que las escuche, amiga Lisbeth, ¿ok? Venga, baile mi montuno, A cada persona que guste pedirme, ¿ok? Puede pedirme una, puede pedirme una, puede pedirme una, puede pedirme una, puede pedirme tres, la otra se la pongo hasta la semana que viene, ¿va? Quido aquí, que les veo, que pueda complacer a todos, ¿ok? Llego mi amigo Emilio Garadito, regresó mi amigo Trau, Buenos días, dice, Dime la verdad, ¡Dime la verdad! Dime la verdad, ¡Dime la verdad! Llegó la gente de Austin, Texas Amigo Emilio Jaramillo Buenos días No sé si me entendió Este Isabel Hemos llegado a la conclusión Vamos a poner Toda la gente que nos pide temas Dos temitas para que a todos Pueda complacerlos, ok Así es de que, esté nervioso yo tranquilo Andan de mi amigo Richard Amigo Richard de Mister Acústico Perfectamente entendido Amiga Lisbeth Como dicen en Colombia Se va a tirar un privado Para toda la gente de Berraca Para toda la gente de Cali, Colombia Principalmente la gente de Pereira Perfectamente entendido Amiga Lisbeth Y estaba esa mañana Saludos cordiales para el señor Mister Kelly También para mi amigo Apolinar También para Lugo Sánchez Bueno pues señoras y señores Vámonos este poco a poco y rápidamente Bueno, a ver O es poco a poco O es rápidamente Saludos a mis amigos De Que Y Y Y